¡Ey tú! ¡Sí tú! ¿Cansado de que te pase esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Entonces es hora de que entrenes con Wombo! Participa de entrenamientos grupales todas las semanas. Con coaches profesionales con mucha experiencia. Comienza tu entrenamiento y vamos juntos al siguiente nivel. ¡Entrena con Wombo! ¡Es J.K.L! ¡Nashe! ¡Nanana! ¡Nashe! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame las latas! ¡Dame las latas! ¡Dame, Coco! ¡Tiras este! ¡Dame la molo! ¡Es una lata, Baldu! ¡Date más! ¡Tira! ¡Dame las latas! 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 ¡LA CONCHA DI TU MARGUE Entertainment! ¡Cubrime, serito! ¡Qué hago, ¿corro, corro? No no, Kliyuk! ¡Tú vibrant sequence! Es lo que yo digo, boludo, que carajo Está el chabón que defina, amigo El chabón es muy fanático La piña, que pico, la puta, que te parió que te diga, amigo Fija, por el amigo del juego Si no me de mierda, boludo ¿Qué haces? No, bueno, no, qué toro que estás, amigo Qué carajo ¿Qué pasó, Lola Hector? ¿Qué pasó, Lola Hector? ¿Qué pasó, Lola Hector? A little bit of time How do you do this? No kit, but try and just wallbang them through the hut forever and hope that you get really lucky One flashbang, I think Yeah, on Brolin, he's setting it up right now Glaive could get popped depending on how deep this goes Yeah, a little bit blind That'll give him the opening Blame F's got one from the vents There's Rez with the response Blame F left He's gotta get all five He's got three of them Reloading quickly, there's no kit It's low HP and he's got the chance There goes Rez Blame F is gonna do it Surely he's got them all Files Gizz That's how they hit a mount Oh, what a ball My God What aabilita That's how they hit the mount My God I got the ball My God You did the fire? Yeah, I did Yes, I did I did the fire I did it I did a fire My God They passed it, friend They passed it I'm ready to get it I think he's already planted I'm supposed to be able ¡Ruina, ruina! ¡No, bueno! ¡Me encerraron entre dos molos, amigo! ¡Me la rompo la boca! ¡Oh, mirá la de esta! ¡Oh, están rey! ¡Oh, pobre, el segundo le cae la carrera! ¡Oh, me salvaste la vida, hermano! ¿Lo maté yo? ¡No! ¿What? Yo tengo otra Ya tengo el pixel acá ¡Uff! ¡Fragni! ¡Eeeeh! ¡PALACIO! Y el de Liga no te está ayudando El caracho El caracho no te ayudó, amigo Yo lo hago ¡Se le rompió el micrófono, creo! ¡Amigo! ¡Me recaga tiro, boludo! ¡PALACIO! ¡PALACIO! ¡Gracias a él! ¡A ver lo que hace! ¡Tres en el rato! ¡Y Farlay no dañe sin el lato! ¡Again, digo una palabra! ¡Los a él ir! ¡Ese está en el ace! ¡Ese no es la lucha! ¡Ese es la habilidad! ¡Ese es la habilidad! ¡Ese es la habilidad! ¡Solo en el sitio! ¡PALACIO! 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 ¡Ahh! ¡Jungla! ¡Jungla! ¡Jungla y triples! ¡JUNGLA! ¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡PALACIO! ¡Que se quema y que vaya a pedras hijo de puta! Qué lindo el juego como haces en ese tipo de video Escuchame... ...ací a Day cuando yo te digo... ...el se va a tomar uno por ahí lo matas Dale ¡Anda anda, anda Leo! ¡Vamos a abrir el auto! ¡Vamos a coger el culo! ¡Vamos a coger el culo! ¡Vamos a piquear! ¡Piquea! ¡Mate! ¡Mate! ¡Que asaca! No, no, no Me los cargue insta No, ahora me dicen Jorge Lanata con los lentes ¡Que carajo amigo! ¡Oh, el tercero! ¡Hush aquí! ¡Yo amo este juego! ¡Que tiro! ¡Piquele! ¡Que peje! ¡Mate! ¡No, salió! ¡Coco no mira nada! ...es cuando el mapa se siente muy pequeño en T-Side ...es mucho espacio... ¡Wow! ...es tan malo, hermano ¡Bouh! 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 ¡Pimé! ¡We asiento bien! ¡Hmmm! ¡Vad. ¡Bouh! ¡Increíble! ¡Noื่tibas! ¡¡ Service a ir! ¡Si! ¡ Estuvo la ¡¿Que te sirle? ¡EUged la bomba ¡La bomba! Es decir, hold E Tengo que Está en el sitio ahora mismo Está caído en el sitio, tienes que pegarlo No sé dónde está Miskif, ¿tienes? Uh, no Ok, tengo Laxia tiene Dios mío ¡Umm! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Grabé Y ahora mamá ¡Ahhh! ¡Ramón, no, gente! ¿Quién es el juego? ¡Dale, chico! ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ehh, me que que carajo, amigo Estoy enfebeado, amigo, estoy enfebeado Estoy enfebeado, amigo Estaba full blanco, amigo Perdoname, boludo Morite No Gente, voy a estar sorteando en Twitter Unaka Slate StatTrak Los requisitos son súper sencillos Tienen que sirve en cuenta de Twitter Dar retweet a la publicación del sorteo Y registrarse y usar mi cododer ferido De KnifeX Que estarán en la descripción Y ustedes se preguntarán, ¿Qué es KnifeX? Es una página de apuestas para ganar skins muy buenas Y además es el que nos ayuda a que sigamos haciendo sorteos Así que si quieren que siga haciendo sorteos Usen mi link de referido Tiene juegos muy variados y muy divertidos Como Crash Game Que es el que estoy jugando ahora mismo Y miren, ahí estoy yo También tiene juegos como Game Double Game Tower Y también algunas batallas de cajas También se pueden abrir algunas cajitas Y obviamente También puedes upgradear tus armas Además, registrándose con mi link Y usando mi código Pueden obtener hasta 6 dólares En juego de bonificaciones Completamente gratis Así que Nada más que decir Y basta de publicidad Los dejo seguir No cast No, Lightronic no es esa Ah, no Me parecía, amigo, que lo mataba ¿Ves? ¿Qué pasó? La reflashe, amigo Por un momento Pensé que era el compañero Boludo Ese no lo puedo leer Valdo Para mí el salvaje Va en la cintura No en el cuello Me dice Sefa la mierda, boludo Que carajo, boludo Que carajo, amigo Que querés firma Vídeo Que querés foto Lo que vos quieras Si me vas a elegir Prefiero a tu vieja, boludo Pero bueno Ah, pero te di 3 opciones, amigo Tetris, mano Cabecinha Oxi Oh, he thinks there's gotta be one close Look how far they are Stick it They're so damn far away Do it Please, please Embarrass them Swisher Ten seconds stick And A, and A, and A He's on it Oh, he's got it There's no chance Look at this Midnap, baby Let's go Remember this round, Furia Remember this round Swisher A highlight Of a lifetime 1, 2, 3, 4 Let's go Throwing fire I've gotta go They picked And there were like 4 in front of me Pushin lower Throwing fire Gernade comes Battle of the hall Throwing fire That's not true ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Gol mata uno Muchas gracias, una **** ¡Lo mato uno! ¡Lo mato uno! ¡Le estoy full outiando y no lo mato! ¡Dios! ¡La **** que te parió! ¡Amigos, me caigan todos los kills! Salí corriendo, Valdú. Salí corriendo, Valdú. Dejá de baitear. Tirá a FB y salí. FB y salí. FB y salí. ¡FB y salí! ¡FB! ¡Tirá a la puta FB, Valdú! ¡Ábrase! ¡Está cuadrada, amigo! ¡Tirá a FB! Si tengo un flaco... ¡Está cuadrada, mío! ¡Paradlo! ¡Valdú, por favor! Amigo, te voy a pasar el clip. Te voy a pasar un clip de lo que acabas de hacer. ¡Sos un cono! ¡FB! 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 Heard everyone from nip go. I don't know. They got pulled down lower. They still think it's lower. No way No way They actually still think oh no Jason They've gone and investigated. They're using all the strategies. They're gonna realize Really really late that this they've absolutely full. They don't have any kits. I think the round is over. Oh my god. Oh, no How have they done that? Well I'm close. One close to the league. Oh my god, the red. No No, 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 no. Move the shit! Move it! Move it! Move it! Move it! Move it! Scenario, GXX into the one versus two Oh, right through smoke, and Rez is going to try his hand at the exact same defuse, desperation, final second, stab him in the spine. Se fue para Cetea. No, no era Cojo, era Neixo. Te detonarías a la prima de Stracca y por qué no? Como vamos re exagerado, la pizza se podía comer Igual si cuando la comés mezclás toda Si no cocino te la hago Claro, ahora te voy a bañar por pelotudo Entonces te voy a decir lo siguiente Escuchame una cosa, fracasado hijo de puta ¿Por qué mierda no comes un licuado de asado? Pelotudo, si total después en el estómago El asado es lo mismo Agarra la carne, metela en la licuadora Un poco de Coca-Cola Tomate un licuado de asado Fracasado hijo de puta Te fuiste por más bañado y no vas a volver más